Bien amigos, pues yo sigo aquí transmitiéndoles hasta los últimos minutos de esta semana de Yucatán en México. Muy contenta por todo lo que se ha vivido, por estas nuevas empresas también que pues dieron a conocerse aquí en la semana de Yucatán en México, como esta. Les voy a mostrar que es Amore Huipi, que escogieron esta semana de Yucatán en México para poder dar a conocer todas estas bellezas que estamos viendo en estos momentos. Y sigue, sigue llegando la gente y yo sigo pues aquí mostrándoles cómo se está viviendo en el Palacio de los Deportes esta semana de Yucatán en México. Y bueno pues vamos a acercarnos, aquí veo a un buen amigo que están aquí, bueno vemos que ya está el Secretario de Turismo y al Gobernador. Yo quiero una salida. ¿Verdad que sí? Pues fíjate Saúl, ¿cómo te sientes? Estoy buscando el otro micro. ¿Cómo ves esta en esta semana de Yucatán en México? Pues muy bien, muy contentos, creo que se han logrado cumplir las expectativas en esta sexta edición. Creo que como podemos ver pues está completamente lleno, la gente sigue gozando de los productos, de la música, de un gran concierto que acaba de terminar. Y Melda Miller. Así es. Pues hay semana de Yucatán para mucho tiempo, ¿no? Pues Saúl, muchas felicidades para todos porque fíjate que todos están contentos, están pues viendo que vendieron muy bien y sobre todo que mucha gente está conociendo nuevos productos que se dieron cita aquí, los empresarios para mostrar qué es lo que pueden encontrar en México. Efectivamente, nuevos productos, mayor calidad de hace seis años, cuando empezamos, cuando lo arrancamos no fue nada fácil, ustedes fueron testigos, pero creo que al final de cuentas se están cumpliendo todas las expectativas y yo creo que todos los empresarios, los comerciantes que han creído en este proyecto van a tener muchas expectativas de negocio y proveeduría. Bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Pues a seguir viendo a tanta gente que viene a disfrutar de lo que queda ya de la semana. En la semana de Yucatán hay que recordar, hay 19 vuelos directos entre México y Mérida, 19 vuelos directos, que son casi 48 mil asientos de avión mensuales entre México y Mérida. Así que el gran público de la Ciudad de México está muy cerca de Yucatán. Muchas gracias, Saúl, y vamos a acercarnos, porque también vemos aquí a mi buen amigo Roger Métri. Roger, hoy me felicitamos. Vamos a ver, no nos vemos, ¿dónde está la luz? Ahí está acá. Hoy en este enroque, bueno, pues a ver si podemos, antes que nada, felicitarte, porque el elenco artístico estuvo precioso. Hoy te acabamos de escuchar a Imel Damiro. Damiro, y se vio con qué alegra Eva María de Sergio Esquivel que su gran éxito a nivel internacional cuando ganó el Festival Internacional Oti. en Brasil, y pues es una de las máximas figuras artísticas y culturales del Estado. Y ya, por suerte, luego de los sucesos de septiembre, ya está viviendo con nosotros en Yucatán de nuevo. Bueno, fíjate que algo así estuvo comentando ahora, pero ver también, no solamente a Imel Damiro, pero tuvimos la oportunidad de ver a la orquesta típica y caltequén, al valés, al clórico, a comediantes reconocidos en Yucatán. Y bueno, un pedacito de Yucatán en esta semana de Yucatán en México, aquí en el Palacio de los Deportes. Pues esa era la intención, mostrarles un poquito de lo que somos, para que se animen a irnos a visitar. Se come rico acá, pero se come mejor allá. Y no, son de la mismísima calidad, tanto Miriam Pegasa, como los de Isamal, las Marquesitas. No, yo creo que todos estos productos que tienen hoy a su disposición en esta expo, seguramente, si van a Mérida, van a poder disfrutar de la noche, un poco del calorcito, pero de una buena cervecita, y de todo lo que tenemos. Mira, pues vamos, vamos, acercamos al gobernador, ¿te parece? Bueno, pues ya me encuentro aquí y fíjense que estamos viendo al causante de esta semana de Yucatán en México, el gobernador de Yucatán, qué gusto poder verte, Rolando, aquí en esta clausura. Hola, acabamos de clausurar, estamos muy contentos, ha sido la sexta semana de Yucatán en México que realizamos en esta nueva etapa, muy contentos, rompiéndose todos los récords de asistencia, más de 175 mil asistentes, cuando que el primer año fueron alrededor de 100 mil, los comerciantes, los expositores reportan ventas superiores a un 30 o 40% más que el año pasado, más de un 100% respecto al primer año, en fin. Y lo más importante, el testimonio de los visitantes, de que quieren que la feria, que la semana continúe, que siga, que siga creciendo, y bueno, pues nosotros muy agradecidos con ese gran cariño que se le tiene a Yucatán. Y sobre todo creo que tú eres gran ejemplo de ese amor que se le tiene a Yucatán, pues, ahorita nuevamente vida a la semana de Yucatán en México. Así es, muy contentos, cuando llegamos al gobierno en 2012, tenía 11 años que no se realizaba la semana de Yucatán en México, fue un compromiso conjunto con el sector empresarial, comercial, de que lo realizaríamos con los sectores productivos, lo realizamos por primera vez en 2013, durante 6 años de manera consecutiva lo hemos realizado, y bueno, pues este 2018, repetimos, ha roto todos los récords, y estamos seguros que va a seguir adelante en los próximos años. Muchísimas gracias, y enhorabuena, y muchas felicidades, Rolando. Muchas gracias a todos, un saludo. Ya, pues seguimos transmitiendo para qué lindo es Yucatán, ya después de haber escuchado las palabras del gobernador, también de Roger Metri, que se lució. Ya saben, con todo cariño y pagadimas. Muchísimas gracias, Roger, y pues nosotros seguimos aquí por la parte empresarial. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, pues, a ver qué puede decirnos la Cámara de Comercio, cómo está cerrando, vamos a buscar una lucecita, ¿te parece? A ver. ¿Cómo está cerrando la semana de Yucatán en México para todos los empresarios? Pues muy contentos, fíjense que hemos estado recogiendo las impresiones de toda la gente que ha tenido la oportunidad de estar aquí, de tener su stand, la gente que ha asistido, y la verdad es que es muy gratificante ver la cantidad de gente que pide que este evento sea dos veces al año, o que dure más, todos, todos, absolutamente todos los expositeros con los que nos hemos entrevistado, le hemos preguntado, están contentísimos, les ha ido muchísimo mejor que el año pasado, y bueno, este es un evento que se ha ido consolidando muy rápido y año con año, pues, ha estado muchísimo mejor, y el mejor termómetro para esto es ver la cara de alegría de los propietarios de los stands. Entonces, eso no se puede por ningún motivo, ni maquillar, ni poder, hay que verlo, hay que sentirlo, y la verdad es muy gratificante eso. Fíjate que ahora, platicando con Rolando Zapata, el gobernador de Yucatán, pues él nos dice lo orgulloso que se siente, porque retoma nuevamente la semana de Yucatán en México, después de 11 años de no realizarla, y ahora vemos los resultados, ¿no? Así es, definitivamente, y bueno, como sector empresarial estaremos muy pendientes para el evento del próximo año, siempre tratar de ir mejorando y mejorando y mejorándolo, este, creo que la verdad es que los gestos y la demostración y las expresiones de lo que hemos podido recabar en estos días de la gente, dicen más que mil palabras, la verdad. Pues, muchísimas gracias, y bueno, ya nos veremos allí en la Cámara de Comercio en México. Ahí tiene su casa, muchísimas gracias y tengan buenas noches. Gracias, y bueno, pues yo me voy a acercar un poquito, quiero mostrarles, quiero mostrarles lo que hay aquí en Amore Huipil, bueno, aquí vemos de las personas que han estado trabajando arduamente para poder, pues, mostrar todas las bellezas que tiene este lugar, y yo, pues, quiero desde este lugar ya finalizar, todas, finalizar nuestro trabajo aquí en la Semana de Yucatán en México, y bueno, estamos viendo, en saludo aquí a mi buen amigo, felicitar a todos los de la Secretaría de Cultura, porque hicieron un excelente trabajo, a Martín, por supuesto, pero, pues, yo ya tengo que despedir estas transmisiones en vivo desde Amore Huipil, que están viendo, que por cierto, quiero presumirles, miren estos bordados tan hermosos, bueno, pues, son de Amore Huipil, que agradezco muchísimo porque ellos me vistieron aquí en este evento de la Semana de Yucatán en México. Quiero agradecer a mis patrocinadores porque gracias a ellos pudimos estar aquí en la Semana de Yucatán en México, así que quiero empezar enviando un beso y un saludo hasta Valladolid, al Grupo Joyero San Román, muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo para ser patrocinadores de la Semana de Yucatán en México. También quiero agradecer a Kinichi Zamal, ese restaurante donde se come delicioso. Miriam, un beso para ti, por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de Mayan Food, donde hacen la cochinita riquísima y que no tiene nada artificial y que dura hasta año y medio en los anaqueles. También quiero saludar, bueno, ya dije a Mayan Food, quiero saludar también a nuestros buenos amigos que confiaron en este proyecto, en que estemos aquí en la Semana de Yucatán en México, por supuesto, a Botanas La Lupita. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y claro, también al Ayuntamiento de Jují, muchísimas gracias allá a mi buen amigo Luis Alberto Echeverría Montero. Así que Luis Alberto, conocido como Chunkis, muchísimas gracias por el apoyo para estar aquí en la Semana de Yucatán en México. Y claro, no puedo dejar de mencionar a mis buenas amigas, a Margarita y a Arely, bueno, a la dueña de Esencia Maya y, por supuesto, de mi patrocinadora Amore Huipil. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta aventura de estar cubriendo la Semana de Yucatán en México. Agradecerle también al gobierno del estado, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y ya, yo me despido con esta transmisión en vivo, pero quiero decirles que aún faltan algunos videos que seguramente van a disfrutar muchísimo, que ya mañana los vamos a transmitir a través de Qué Lindo es Yucatán. Yo les invito a que estén muy pendientes también de nuestra página de YouTube que tenemos, que se llama Qué Lindo es Yucatán. También tengo una, ¿verdad?, en donde pasamos toda la parte artística. Si a ustedes les gusta saber cuáles son los comentarios, a qué tenemos de nuevo con artistas y todo, también pueden ver la página de YouTube, el canal de YouTube de Adi Pérez TV. Pero por lo pronto, todo lo que tenga que ver con Yucatán, con empresarios, con emprendedores, con la parte turística, síganos a través de Qué Lindo es Yucatán, tanto por el Facebook, así como por el YouTube. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga muchísimo y que puedo decirles que viva Yucatán, un estado al que amo y que seguramente ustedes, si llegan a conocer un poquito de Yucatán, lo van a amar tanto como yo. Un beso y que Dios me los bendiga muchísimo. Muy buenas noches. Un beso y que Dios me los bendiga.